William Morgan originario de Toledo, Ohio, había llegado a Cuba en 1957, para trincherarse en las montañas de la isla junto a las tropas de Eloy Gutiérrez Menoyo, fundador del segundo frente nacional del Scambray, con el objetivo de apoyar el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. Morgan llegó a ser conocido en Cuba como el Yankee Comandante, y junto al argentino Ernesto Che Guevara y el mismo español Gutiérrez Menoyo, fue uno de los tres extranjeros que alcanzaron los grados de comandante. Poco tiempo después de que Fidel Castro dijera que William Morgan era un verdadero cubano en una intervención televisada, el estadounidense, héroe de la revolución de Cuba, fue acusado de ser espía de la CIA y fusilado el 11 de marzo de 1961. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!